i o si es nueva temporada de folga y temporada 3 3 tienes ganas de fiesta estás en su lista 2 3 sin descanso madre mía a ver parte lc aventura helada madre mía incluye a tu vestuario de inverno a yeti guy el amo de las pistas y el dorado de pingüino vibaracho con el pack aventura helada madre mía ok vamos a verla vamos a ver al pase de batalla y pues dejémonos de tonterías y muchas gracias por el apoyo bueno pues bueno pues bueno pero bueno que estás haciendo ella y ahí no sé qué estoy haciendo la verdad ya ir explícame por favor explícame no ya no sé y ahí por favor explícame qué pasa con eso que se tiene que hacer pero ya me deja de rodeos vamos a ver el pase de batalla que es pan de jengibre un buen color la verdad porque el color naranja me gusta a ella ya se le arregló jaja nada nada tiene nada malo una corona va a haber 21 coronas en esta cosa seguro juega ya sí sí tranquilo calcetines y todo esto agarrador a bueno está bonito la verdad el muñeco de nieve que también está refachera esta cosa fresa mentolada una corona de nuevo muñeco de nieve que me está gustando mucho este skin una corona de nuevo pistacho madre mía como brilla esto cosa en bastón encarmelado el pase de batalla de folga y sí 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 esto va a ser un animal ya que le veo la cora campus dos coronas más para la laga y bueno bienvenido diego bienvenido tiene frío bró cuando nada de abrigo bueno aquí en ecuador hace más cada más calor que que árbol de invierno muy bonito la verdad crampus que también está refachera la skin no sea narval no me gusta mucho esto pero si está un poquito bonito tres coronas mirada glaciar y esto te parece bro parece mujer yo no quiero la mujer reina de las nieves fonda que también está chévere color caquita pero bueno tejido que o esto me recuerda mucho a unos videojuegos por los oficiales pero es un suerte ok son tres coronas noche estrellada que el color está refachero también reina de las nieves está nunca voy a utilizar este skin así que no se preocupen la verdad si viste es que había que actualizar el forna y me pesa así es y hay que actualizarlo eso salió en el trailer si el forno y pesa mucho por eso mejor me viene al fallec 5 coronas madre ya está lo que el juego remolino de caramelo bueno amor se alegante una muerte a mira la colita semillet y pan de jengibre 5 coronas esto no sé qué es porque no sale nada ángel de nieve buen nombre la verdad y en la morsa elegante que está muy bonita la verdad qué opinan qué opinan está bonita no muy bonita no me la voy a meter al fallo es una viciada que tú flipas bueno 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 vamos a darle aquí al fallo y por mí un apoyo de like estaría severísimo y una suscripción también salí por aquí creo que es la más peligrosa del universo no sé ah no no es la más satisfactorio ya que tú vas rápido crucen guachos no cruzaban estos manes y cruzaban estos manes no quiero caerme ok ok ya ya vamos a topar así no quería solo quería topar para que me vaya así entiendes no no el viento asqueroso quiero votarme vota me que bonito es esto que pasa con los 177 que sientas que 177 bro que hablas maxi de que hablas maxi por favor estoy loco de la cabeza maxi estoy loco de la cabeza maxi oh salto mortal salto salto de nuevo ah bueno pole no no tranquilo que si me acuerdo de polito ahorita me acordé ahorita me acordé de polito si 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 me acuerdo de él si me acuerdo ahorita me acuerdo de él creo que estuve en directo no me acuerdo creo que fue fales y él vino y me saludó yo bueno en la política y ok ok brother aquí estoy y si me para polito así me acuerdo y creo muy poco de nieve voy a tejer de esta boga nala para conseguir un muñeco de nieve solo en una partida o sea voy a tejer de todo hasta conseguir este el muñeco de nieve y hasta la morsa ahí esta tío a ver si puedo venir por acá y no me dando un palo ok el explorador este tío voy a saltar así porque me da miedo saltar normal o sea como que me pueden hacer caer ok pase ahí esta polito que se quedo en la otra vez así medio por allá atrás no casi llego a mi siempre me ha salido esto porque ya no es que ah cierto deje de jugar un poco el falga me caí no quiero pasar con este man ni con la piña bro y esto no importa me queda aquí atrás amigo que miedo es cruzar con todo esto tengo que cruzar por aquí no no tranquilo tranquilízate ahí vamos mamadísimos como bolita ahí estamos amigo te mueres por rata bueno ya me clasifico porque mira arriba ya estaré clasificado bueno el falga está loco loco a ver vamos a ver creo que en medio hay más cosas no sé bueno bueno me toca con gente buena bueno bueno está polito me gusta la canción esperate voy a subir el audio bueno ya está listo bueno Lo siento por su espacio personal Pero tenemos que pasar No, 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 ya da igual Ya le llevaron allí Da igual si nos empuja cualquier persona O sea, da igual Si nos empuja el puño Estamos felices O sea ¿Ves? Ahora vamos al otro lado Cogemos más cosas El puño como te ayuda Ok, ok La pelota ya está toda roja Y la amarilla ya va a poder terminar El amarillo Si, si, nosotros también vamos a poder terminar No, pero déjenos coger No, 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 no No, brother Muévanlo, muévanlo El puño, el puño, el puño, el puño Hexagonía rara Un Fall Guys Qué bonito Qué bonito Míralo Qué bonito Aquí hay que correr, ¿no? Sí, hay que correr Soy yo o corres lento Ok, salve, hay que saltar Vamos a romperle todo esto Vamos a hacer de quedarnos más arriba Vamos a hacer de quedarnos más arriba Voy a correr, voy a correr Voy a quedarme más arriba, ¿ok? Aquí, ¿entiendes? Oh, no Aquí pasó Tita la Pipol Ok, hay que sobrevivir, chicos No Yo dije, yo dije Esta es la última capa Ok No te la puedo creer No te la puedo creer Vámonos GG's Gente, GG's Hemos ganado la primera partida De la temporada 3 de Fall Guys GG, gente GG's Yo dije que esto le iba a traer a diario Y le iba a ganar GG's Muy bien Muy bien, muy bien Hemos ganado la primera partida de la temporada 3 Creo que en 40 minutos Porque estaba experimentando todo ¿Me entiendes? Vamos a cerrar esto Otra con 90 más Y nos falta poquito para el muñeco de nieve Eh, no sé qué es esto Alguien que me explique ¿Qué es esto? Estoy flipando Una más Vamos a guardarla Para El pineapple A poco ¡Suscríbete al canal!